El gobierno departamental se comprometió a mejorar las condiciones de transitabilidad entre los municipios del oriente lejano. Entre las vías que serían intervenidas se encuentran las que permiten el acceso a las cabeceras municipales de Argelia y Nariño. Es un compromiso del señor gobernador de Antioquia, de todo su gabinete, y del secretario de infraestructura, el doctor Gilberto Quintero, avanzar en la pavimentación de las vías que falten por llegar a las cabeceras municipales de Antioquia de forma pavimentada. Hoy vemos que hay una dificultad en Nariño, vemos que hay una dificultad en La Concha, en Alejandría y en Argelia, en el oriente antioqueño. Entre los temas abordados durante el pasado encuentro de alcaldes del oriente antioqueño llevado a cabo en el municipio de Nariño, también estuvo el relacionado con el proyecto de pavimentación de la vía Sonsón-La Dorada o vía del Renacimiento. Miren esta vía del Renacimiento como una posibilidad de desarrollo no para Nariño, para la región. Escuchamos que en Dorada va a haber un puerto multimodal, que va a ser una posibilidad hermosa para que todo el oriente se desarrolle. Esa es una posibilidad muy grande que estamos buscando. El tema del puente sobre el río San Pedro, que nos comunica con el corregimiento de Puerto Venus, que es de Antioquia, y los corregimientos de Caldas y Pueblo Nuevo. Hemos estado ya con el departamento, afortunadamente ya se inició el tema de licitación para los diseños de ese puente. Pero nosotros también estamos buscando una posibilidad y una solución un poquito más rápida para el paso definitivo. A la gobernación también hay que agradecerle que nos están ayudando con un paso peatonal temporal, por un puente que hay a un ladito también de este, pero vamos a buscar una posibilidad de un puente militar, que sería, entre tanto se construye el puente, para la opción definitiva es tener una opción más rápida, que es el puente militar. Se espera que para el mes de diciembre pueda ser habilitado el paso vehicular por dicho puente.